Gracias por ver el video. Cuéntenos su vida. ¿Usted vive de la música o cuál es el oficio principal que tiene? El oficio principal mío es vender fresco en el Teatro Maribud y vender en el Banco Central Hipotecario, al cual esa es la vida mía para ganarme el sustento de mi familia. ¿Y los instrumentos que fabrica cuáles son? Fabrico la gaita. ¿Podemos escuchar un poquito? ¿Cómo no? ¿Y cuál otro? La caña de millo, un instrumento que también sirve para la cumbia, como la gaita también. Es el que releva a la caña de millo por cuando no hay una caña de millo se utiliza la gaita. ¿Y qué más tesoros tiene en esta bolsa? La flauta. Este instrumento la tengo yo de la edad de cinco años. Le costó a mi mamá dos centavos en un 25 de diciembre. Pese así y hasta la presente la tengo todavía. Bueno, yo vi que la tocaba de otra forma también. Miramos esa otra manera de tocar. ¿La nariz? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, eso sí es un ejercicio en respiración perfecta, yo creo, para un instrumento de viento. ¿Cómo se llama el conjunto surio? Se llama los pocahullanos. Además, usted también ha hecho otros instrumentos, aparte de los de viento. La tambora, hago tambores, la caña de millo y la gaita. Bueno, muchas gracias, Fidel. Vamos a conocer a algunos otros músicos que hay aquí al lado y los instrumentos que tocan. Este es el conjunto, los rascabuches. Entonces, ¿cómo se llama? Jaime Villalobos. Y esta es una gaita, pero grande. Una gaita macho. Podemos escucharla. Y aquí, bueno, aquí estos son instrumentos ya muy conocidos. El nombre es suyo, por favor. José Acevedo. Y son las maracas. Sí, las maracas. A ver, ¿cómo se tocan en el estilo de ustedes? En el estilo de la cumbia. Y aquí tenemos... El diseño de Rieta Gutiérrez. Y el instrumento... Millo. Tocamos un poquito. Muy bien. ¿Y aquí usted? Yo me llamo Lino Hostia de la Cruz. Bueno, ¿y el instrumento? Reprecusión, que es un tambor, que yo mismo lo hago. Ajá. Este hecho mismo. ¿Podemos escuchar? Sí, cómo no. El Perillero. El Perillero, que además esa cumbia es solamente de esta región, me dicen. Bueno, aquí tenemos el director del conjunto. Noto que hay otras camisas, porque este es el conjunto Rascabuches. Usted es el grupo folclórico Telecom. Y usted también es director del... El Rascabuches. Él es Ernesto Valencia. Entonces, como director, ¿cuáles son sus problemas? No, en el grupo Los Rascabuches no hay absolutamente problema. Ajá. Nosotros te diré que en el año de 1982, nos iniciamos 27 de octubre, y hasta el momento todo ha estado bien. Nos hemos agrupado para brindarle a la ciudad del banco y a Colombia entera otro nuevo triunfo, después del que obtuvimos en el pasado festival de la cumbia, que nos llevamos el segundo puesto con una creación mía y de parte de todo el personal. Qué maravilla. Y usted también toca. Dejalo al llamador y al guache también. Hago coro. También coro. Y compone. Exactamente. Qué maravilla. Sí, es. Y este chiquito, ¿es músico también o no? Es el compañero Silva. Es el compañero Silva que está aquí. Bueno, entonces cuéntenos aquí cuál es la función principal de este instrumento. La función de ese tambor de dos parches es el son de cumbia, el golpe sentado de cumbia. ¿Cómo es? A ver, escuchamos un momentico. ¿Y su nombre? Luis Alfonso Silva. Hemos tenido oportunidad de ver y oír bailes y música autóctona de esta región. Y hemos conocido cosas que nunca habíamos visto o oído antes. Por ejemplo, el perillero. Háblenos del perillero. Bueno, el perillero es una modalidad de la cumbia. En el país, sobre todo en la capital de la república, se le está mostrando erróneamente lo que es la cumbia. Lo que es el baile de la cumbia. Se ha difigurado completamente nuestro folclor. La cumbia, la cumbia original, nosotros en el banco la conservamos con mucho esfuerzo y con mucho amor, porque sabemos que la cumbia se está prostituyendo en el país. Cada momento se presentan grupos de bailadores de cumbia en la televisión, sin camisa, con el pie descalzo. Ese no es una norma. La cumbia se baila con pie descalzo, precisamente porque en aquel tiempo había gente demasiado pobre que no tenía con qué comprar un par de cotizas y la mujer un par de babuchas. El chandé. ¿Cómo es el chandé? El chandé ese estoy hace tiempo a las 12 de la noche de determinado barrio para cantarle al nacimiento del niño Dios y a la vez servía como de un radioperiódico para divulgar y denunciar lo que sucedía en el pueblo.